La Polis Dos mil años después estamos urgiendo en este mundo globalizado la imperiosa necesidad de la ética para la convivencia ciudadana. Volver a la ética es un grito unánime en el mundo de hoy, no solamente en la República Dominicana, en América Latina, en todos los continentes. Hoy nos hemos reunido en la celebración de este Día Nacional de la Ética Ciudadana para mirarnos en el espejo de nuestros grandes civilistas, como Ulises Francisco Espaillat, ellos que con su accionar histórico son ejemplos y modelos de comportamiento ético. Hoy miramos la figura especial de Ulises Francisco Espaillat de Quiñones, que nuestra provincia se honra en llevar su nombre y que el próximo mes de mayo, que todos sabemos que es el mes de la mocanidad, celebraremos el 130 aniversario de ser erigida como provincia espayal, llevando el nombre de este ilustre hombre público y civilista santiaguero. Estamos celebrando precisamente los mocanos y el país el 50 aniversario de la gesta de abril, una gesta que nació de principios éticos de hombres y mujeres, de civiles y militares que enalbolaron por encima de todo, por encima incluso de arriesgar sus vidas, la defensa de la soberanía, la defensa de la constitucionalidad.